...productores, mercados, restaurantes afianzados, restaurantes que empiezan a abrir como este, estamos en el restaurante manifiesto. Un joven cocinero peruano que se ha formado durante muchos años, que irá de humildad, profesionalismo, y que con 26 años, al igual que yo cuando tenía 26 años de abrir mi restaurante con mi esposa con muchas ilusiones y con muchos sueños, hoy día se encuentra con esta lima que ha cambiado en muchas cosas y que en donde realmente está en su cancha que salga adelante. Vamos a probar porque me han hablado maravillas de su comida. Podemos salir con todo al mismo tiempo, ¿ah? Tengo el cordero también asentado, todos sacamos un mismo tiempo, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! Este es el seco de pesca del día, en este caso, charela, con hummus de payares. Usan hummus, como sabes, es de garabanzos, pero acá lo hacemos de payares, con tahini. Ponemos la esferificación de payar. ¿Que parece un payar? ¿Que parece un payar? Le damos la forma de payar. Está buenísimo, ¿no? Está buenísimo. Está delicioso. La cocina molecular, como se le llama, para mí no es una cocina con muchas bases, es una cocina que es como para divertirse, ¿no? Para añadirle un poquito de travesura. Exacto. Está delicioso, ¿no? Muchas gracias. Está realmente delicioso. ¿Y el cordero estará por ahí o no? Ya bien, ya bien. ¿Por qué me dejamos con la ventrilla del cordero? Está bien, ya bien. Y este de acá es el cordero de candarabe, con unas mollejas de ternera laqueadas en glas de carne, y unos ñoquis de guacatay, que los salteamos acá en la casa, me gusta saltear los ñoquis. Bueno, estamos bien. Y el aire de parmesano. Bueno, te deseo mucha suerte. Muchas gracias, Gastón. Creo que si sigues así no lo vas a necesitar, pero en todo caso te felicito mucho. Gracias.